Utiliza una vez al día esta mascarilla, limpia tu piel, quita arrugas, elimina espinillas y más. Luego de que conozcas de qué se trata, lo compartirás con todas tus amigas porque en el video de hoy te enseñaré 5 mascarillas caseras a base de café y miel que te ayudarán a tener un rostro radiante y hermoso, así que no dejes de ver. Número 1. Mascarilla de café con miel. En un recipiente de cristal colocamos una cucharada y media de café en polvo, seguido de dos cucharadas de miel y vamos a mezclar hasta formar una pasta homogénea. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo de hoy es para Conti Conti que nos mira desde de España, y Isabel Caro Cari que nos mira desde Venezuela. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora con tu rostro bien limpio. Con la ayuda de un pincel, brocha o simplemente con tus dedos, aplica en la zona de las ojeras. Deja reposar durante unos 20 o 30 minutos y retira con abundante agua fría. Verás como tu rostro luce mucho mejor iluminado y sin ojeras. Debes aplicar esta mascarilla dos veces a la semana. Número 2. Mascarilla de café, miel y azúcar para las arrugas. Con esta mascarilla lograrás hidratar, tonificar y eliminar las impurezas del rostro. Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que, déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Quiero mi piel perfecta. Para enviarte un saludo muy especial. Con tu rostro bien limpio, comienza aplicando por todo el rostro, debes tener cuidado con la zona de los ojos. Deja actuar durante unos 10 o 15 minutos y retira con abundante agua. Número 3. Mascarilla de café, miel, azúcar y bicarbonato para las arrugas. Con esta mascarilla lograrás hidratar, tonificar y eliminar las impurezas del rostro. Logrando evitar las arrugas tempranas. Aquí usaremos una cucharada de café, otra de azúcar, una cucharada de bicarbonato de sodio. Y 3 cucharadas de miel de abeja. Y mezclamos hasta formar una pasta homogénea. Con el rostro bien limpio, comienza aplicando por todo el rostro, debes tener cuidado con la zona de los ojos. Deja actuar durante unos 10 o 15 minutos y retira con abundante agua tibia. Y verás como tu rostro se ve mucho más limpio y tonificado. Número 4. Mascarilla de café y miel para la piel sensible. Como las anteriores, en un recipiente agregamos una cucharada de café. Una cucharada de hojuelas de avena. Y tres cucharadas de miel. Mezclamos hasta crear esta pasta homogénea. Luego de lavarte bien la cara, aplica la mascarilla por todo tu rostro. Y déjala reposar durante unos minutos, pueden ser 5 o no más de 10. Retira con abundante agua tibia. Esta mascarilla la puedes utilizar cada 10 días y verás como tu rostro lucirá hermoso y suave. Número 5. Mascarilla de café y leche. Sabias que la mascarilla de café y leche sirve no solo para limpiar tu rostro, sino también para aclarar tus codos. Con esta mascarilla podrás aclarar esas manchas oscuras en tus codos. Agregamos 3 cucharadas de café. Y 3 cucharadas de leche. Con esta mascarilla se obtiene un excelente esfoliante natural, que te ayudará a aclarar esas zonas oscuras de tus codos. Ahora debes lavar bien tus codos, preferiblemente con jabón neutro. Comienza aplicándolo de manera circular. Dando masajes por todo el codo. Deja actuar durante unos 15 a 20 minutos y retira con abundante agua tibia. Me gustaría que calificaras estas recetas del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Amigos, espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Les envío un abrazo muy fuerte, y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!